Hola amigos de YouTube, nuevamente con otro video. En esta oportunidad quiero contarles una anécdota que también me sucedió cuando estaba comenzando en esto de las reparaciones. Todos ustedes saben que para tener éxito en nuestro negocio la ubicación es muy importante, una ubicación estratégica donde haya mucha afluencia de gente, donde podamos captar muchos clientes. Ustedes ya me comprenden. Y es lo que supongo que también ustedes en sus países o donde me estén viendo es lo óptimo, ¿no? Conseguir un lugar estratégico donde haya mucha afluencia de gente. Es lo que yo conseguí donde estaba arrendando un local dentro de una galería y los dueños de esa galería eran unas personas las cuales eran de la tercera edad a las cuales yo tengo mucho agradecimiento y también los considero parte de, como si fueran mi familia porque el señor, las señoras se comportaban como si fueran mis abuelitos prácticamente como yo no tenía abuelitos, entonces... Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, estas personas naturalmente dentro de la galería también tenían su negocio. Ellos se dedicaban a vender las tarjetas para cargar crédito a los celulares y también tenían cabinas de llamadas telefónicas y vendían huevo. Ellos atendían por las mañanas y por las tardes ellos contrataban unas señoritas para que atiendan su negocio por toda la tarde hasta la noche. Entonces, las señoritas que contrataban eran jovencitas algunas prácticamente en esos tiempos casi de mi edad tal vez un poco mayores, un poco menores y existe siempre esa confianza y yo, jovencito, también me salía a conversar con ellas a hablar, demás. Y en una de esas ocasiones con una de las que atendía el negocio de los señores creo que había demasiada confianza que ya nos chanceábamos y demás o sea, con chancear me refiero a que bromeábamos entre nosotros jugueteábamos y en una de esas oportunidades creo que ya era dos meses más o menos que estaba ahí y el negocio estaba yendo bien era, como les digo, una zona estratégica muy buena aquí en mi ciudad centro de abastecimiento las personas prácticamente pasan y repasan por esas calles entonces el negocio me estaba yendo súper bien y sucede en una de esas oportunidades que así, jugando y demás venían también niños o sea, como les digo, era centro de abastecimiento todo ese lugar y las señoras que vendían ahí afuera de la galería venían con sus hijitos y como yo tenía mi televisión dentro del taller de mi local venían los niños así a mirar la tele y ahí se quedaban yo también les dejaba que miren y demás entonces los niños se quedaban ahí a mirar y una niña se quedó se quedaba, siempre venía y con esa niña más no sabíamos juguetear así más o menos y ocurre lo siguiente la la señorita para entonces que atendía el lugar no sé dónde habrá salido o sea, un momento más antecitos hemos jugado y creo que yo me he entrado porque tenía un trabajo justo ha llegado un cliente y me entré a hacer un trabajo y sucede que que la señorita se desapareció no sé dónde habrá ido qué habrá sucedido la cosa que dejó las cosas ahí en el negocio de los dueños de la galería y estaba ahí había estado comiendo unos snacks o sea no sé si conocerán estaba comiendo chicitos y mi error el error más grande que o sea, mi error ha sido el mencionar la palabra robar y la niña escuchó o sea lo que yo he dicho a la niña en un comentario es que le voy a robar sus chicitos he dicho ella no estaba pero claro solamente ha sido un dicho no me ha acercado a los chicitos no me ha acercado al lugar donde tenía las tarjetas donde tenía su celular donde tenía el dinero de las cabinas telefónicas de las llamadas y me entro normal y para entonces regresa la la señorita y directamente viene a mi local y me viene a decir que no le juegue la broma que yo le estaba haciendo ahí una maldad demás y yo sorprendido pues que que es lo que ha sucedido le digo no es que se ha se ha perdido las tarjetas se ha perdido mi celular se ha perdido todo el dinero de las llamadas del huevo que he vendido pum pringa no pero yo no he visto para nada y y resulta que que la niña que les comento no le había dicho pues si él ha dicho que te va a robar por eso mi error ha sido solamente el mencionar que que le voy a robar pero yo le he dicho a la niña le voy a robar sus chicitos y la niña solamente le había avisado que le voy a robar entonces ella naturalmente ha pensado que yo en modo de broma supongo que le he sacado las tarjetas que le he sacado el dinero efectivo que le he sacado su celular problema grande llaman a los dueños de la galería tenían para entonces como les como les decía yo ya estaba cumpliendo mi segundo mes en ese local y bueno me hice tratar de como dice el título me hice tratar de ratero con los dueños de la galería y naturalmente me dijeron que que desocupe el local yo me sentí en ese momento muy triste porque estaba empezando y como les digo era una zona estratégica una zona estratégica entonces era medio no quería dejarlo yo el lugar porque me estaba yendo bien para los dos meses había buen negocio tenía ya varios clientes y los dueños así se han pensado que yo que prácticamente yo había había robado a la niña igual la han preguntado y la niña también ha dicho que sí que yo he dicho que le iba a robar no hasta ahora me arrepiento de haber hablado eso pero bueno entonces sucedió así y me pidieron que que deje el local bueno yo me puse triste y claro tampoco he cometido ese 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 error ¿no? de de haber robado y demás ese después de que me han culpado jovenzuelo adolescente prácticamente me puse a llorar y ya no sabía o sea no querían entenderme los dueños no que tienes que salirte tienes que salirte y tienes que salirte no pero yo no aunque sea ya yo no sé yo no he hecho pero vamos a pagar o sea no querían prácticamente han desconfiado totalmente de mí no querían yo les he dicho ya con ella nos vamos a poner de acuerdo vamos a pagar a mitad o sea no querían y pasan ya entonces voy a cumplir este mes le digo este mes de arrendamiento y bueno si no queda de otra voy a tener que salirme les digo yo estaba dando largas para que en ese lo que quedaba creo si no me equivoco faltaba unos 10 días para que se cumpla el mes en esos 10 días tratar de convencerle a los dueños y resulta que la chica se ha perdido la que estaba atendiendo se ha perdido creo dos días o tres días después de este de este suceso y que es lo que había sucedido no sé si será cosa del destino el karma no sé la verdad que la la señorita ella se había accidentado creo se había caído no sé algo así directamente después de tres días aparecido con el con el brazo enyesado y los demás de la galería que ahí había odontólogos había una librería también en esa galería todos ellos han dicho no él ha debido ha debido hacerse un autorrobo o algo así porque mira aparecido con con ese accidente y posiblemente según ellos no que Dios la había castigado por hacer eso bueno no sé qué será qué es lo que habrá sucedido no entonces después de eso ya la señorita se le han dicho que que tiene que reponer y demás de la noche a la mañana creo que después de dos días más ha desaparecido totalmente ya no ha venido para nada porque el monto era elevado de las tarjetas demás era un monto elevadito y en una de esas ya en una de esas oportunidades antes de que se cumpla el mes que les digo ustedes saben que para vender tarjetas se compra por cantidad no es cierto se deja varias cantidades para que se venda al día y el día que ha desaparecido no sé por decir ha desaparecido un lunes y al día martes los señores como eran viejitos no se habían percatado de lo que había sucedido se estaban ahí todas las tarjetas creo que eran no unas doscientas tarjetas algo así pero al momento de vender las tarjetas ellos esa mañana después de que ya la chica no ha vuelto a venir resulta que las tarjetas habían estado raspadas las tarjetas que habían vendido y bueno con eso prácticamente cuando hemos visto eso que las tarjetas ya estaban raspadas demás entonces ellos ya han confiado en mí y han dicho que que esa señorita posiblemente se ha hecho el autorrobo porque tarjetas parecían tarjetas raspadas ahí entre las tarjetas nuevas entonces ella es la que ha debido cometer ese ese acto delictivo ¿no? y bueno con eso nuevamente les he vuelto a hablar a los señores y han dejado que me quede yo en el local eso ha sido lo más importante porque después en ese local me ha ido muy bien me he seguido llevando muy bien con esas personas hasta el día de hoy o cuando les veo en algún lado siempre les muestro mi respeto mi cariño esa es la anécdota que quería contarles en esta oportunidad amigos y lo más importante es que si van a trabajar en una galería no se confíen mucho o sea siempre hay que tener amistad demás ¿no? con los con los demás arrendadores de la galería pero tampoco a ese extremo que en el que yo he tenido para no tener esta clase de conflictos ese sería uno de los de mis anécdotas amigos espero que les haya gustado denle like suscríbanse y denle en la campanita de notificaciones un clic para que sepan cuando subimos un nuevo video bueno amigos gracias y hasta el próximo video